Con tan solo 22 años y con una carrera musical que despuntaba, Rolando Arellano Sánchez fue acribillado. El integrante de un grupo musical, grupo contacto del género sierreño y que era el encargado del requinto fue asesinado a tiros afuera de su vivienda, y los asesinos huyeron del lugar. De acuerdo a información de Frontera Info, los hechos ocurrieron alrededor de las 9 y 20 del viernes en la calle La Paz de la colonia Buenos Aires Sur, al parecer se encontraba en compañía de otras personas cuando lo atacaron a tiros. Fuentes extraoficiales indican que uno de los homicidas lo estaban esperando afuera de su casa y al verlo salir lo ultimaron, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer algún avance en la investigación.